El nombre formal de la capital del país dejará de ser Distrito Federal para convertirse en un estado más de la República Mexicana. La reforma política para el Distrito Federal que se aprobó este martes en la Cámara de Senadores implica la creación de una constitución política, así como de un congreso local. Todo esto con la finalidad de que la Ciudad de México se haga aún más autónoma. La iniciativa aún deberá de ser discutida y aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados. El mayor riesgo que se corre es que quede paralizada y no sea aprobada en la recta final del periodo ordinario de sesiones que concluye hoy, 30 de abril. La reforma política del Distrito Federal era uno de los principales temas pendientes en la agenda legislativa del Congreso de la Unión. Fue en noviembre de 2013 cuando se presentó formalmente la primera iniciativa por parte del PRD. Los principales cambios que tendrá el DF con la reforma política son principalmente que cambiará su nombre a Ciudad de México, convirtiéndose de esta manera en la entidad federativa número 32 y manteniéndose como la capital del país. La Ciudad de México deberá tener su primera constitución política a más tardar el 31 de enero del 2017. La Asamblea Legislativa desaparecerá para convertirse en un Congreso local, adquiriendo la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales como el resto de los Congresos estatales. La Ciudad de México tendrá una autonomía inédita debido a que el Gobierno Federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud. Los nombramientos de Procurador de Justicia y Jefe de Policía serán hechos por el Jefe de Gobierno y ya no por el Presidente de la República. La Ciudad de México estará obligada a vigilar los recursos federales que se administran en las demarcaciones territoriales. Esperemos que todos estos cambios solo traigan beneficios para el país.